Yo me acordaba de cuando en la policía, después de descubrir un escándalo de chuzadas ilegales de una periodista y el presidente de la Corte Constitucional, yo sugería al general Naranjo como director de la policía, por encima de 11 generales más antiguos que acabaron saliendo de la institución. El presidente no quería, pero al final accedió a la designación del general Naranjo porque no se le dejó alternativa. Yo creo a estas alturas que no nos equivocamos. Y en esta oportunidad pensé que había que hacer algo parecido. Salimos para la presidencia con el general Padilla, el viceministro Jaramillo y la comisión. El general Suárez y su equipo le hicieron la presentación al presidente Uribe en el Salón Obregón. Fue un momento de gran tensión. Al final, el viceministro y la comisión salieron y nos quedamos el presidente Uribe, el general Padilla y yo. Le dijimos lo que a nuestro juicio había que hacer. Y accedió. El anuncio lo hizo el mismo presidente Uribe en una rueda de prensa en la mañana del día siguiente, el 28 de octubre. El general Padilla leyó los nombres de los oficiales. Dejamos claro que al retirar a estos 20 oficiales y 7 suboficiales no les estábamos atribuyendo responsabilidad penal por las desapariciones y ejecuciones. Entonces, eso solo podía determinarlo la justicia. Pero otra cosa es la responsabilidad del mando. El ejercicio del mando es la esencia de la misión de un oficial. Eran tan protuberantes las irregularidades que encontramos en el terreno y tan graves las fallas en el ejercicio del mando que no podíamos dejar de tomar decisiones si queríamos preservar la integridad de nuestro Ejército Nacional. Y al comandante del Ejército no le quedó otra alternativa que renunciar.